Y ahí le va pa' toda la raza enterada, oiga, es el limoncito de Sotero Rodríguez ¿Qué era la muerte cuando llegaron las balas? No era advertencia, ni coincidencia, era la muerte en mi cara Tiempo que expira, blanco a la mira, asesinato me tenía enrodeado en mi mente Mi familia, en minutos repase mi vida, puse fuerza en mi cabeza Sube un tiro a mi cuarenta, les di pelea Era esperado que me arrimaran un golpe Cuando hay errores, hay correcciones y le fallé a los señores Hice negocio con los contrarios, fui un chapulín aunque deba ajustar Consecuencias que atormentan, hay errores que nunca se arreglan Si la muerte comprendiera, si el momento cambiara la escena Que me coma la tierra Con la fuerza paraba las balas, el impacto de una alta descarga No hubo tiempo de hacer el intento, sin piedad perforaba mi cuerpo Con mis manos tapaba mis sesos, y la sangre corría entre mi cuerpo Y a lo rojo de blanco vestida, era la despedida No tenía salida Aquí les presento una nueva propuesta, aquí les tenemos un par de respuestas Aquí les advierto que no somos juegos para trabajar Aquí les cruzamos fronteras de lleno, aquí les afirmo que yo soy el dueño Aquí les menciono las reglas de plaza y el plan de atacar Aquí les caminan derecho a las patas, o luego tropiezan suena la matraca El poder que reina el cartel de la Juana, se deja respetar Aquí les demuestro, aquí les advierto, aquí les presento una nueva Tijuana En donde se esperan un par de batallas Aquí les advierto que yo tengo el mando y en cada palabra yo sé lo que hablo Aquí les afirmo que tengo el respaldo, aquí les afirmo Aquí les afirmo que tengo el respaldo Aquí les digo el amor